y saludos mi gente bendiciones para todos en este nuevo vídeo aquí en su canal distrito urban tv venimos con mucha más información de lo que sería el capítulo 112 del desafío que te voy a presentar lo que serían no avances del desafío 20 años espero que te guste saludos para todos la verdad lo que siempre comentan y demás para este super avance del capítulo 112 del desafío 20 años como todos sabemos el desafío 20 años se convirtió en uno de los programas más emotivos y vistos en las noches de la televisión colombiana por eso cientos de personas se conectan con este reality show y tiene varios competidores que están luchando para ganarse el millón el millón los 1200 millones de pesos en esta oportunidad sólo va a haber un ganador en la actualidad sólo quedan tres parejas en competencia pero sólo tienen su cupo asegurado hasta ahora los cuales ya están confirmados jerry y kevin wahira darlings caroline y sensei recordemos que ayer los eliminados fueron natalia y vi como todos sabemos seguidamente se enfrentarán las tres parejas finalistas en una dura prueba donde saldrá eliminado jerry y caroline sin embargo en redes sociales diferentes páginas de polia dieron a conocer un adelanto de lo que podría pasar ahora en esta competencia la cual se acabará este próximo viernes 27 de septiembre en una página x en las redes sociales dicen que kevin se enfrentará con darlings y sensei por supuesto ahí estaría incluida caroline kevin fue uno de los participantes más polémicos de este año por su relación con natalia pero también por ser uno de los más fuertes a quienes en múltiples ocasiones le dijeron que no tenía competencia directa y muchos lo dieron por ganador mejor dicho incluso antes de que el reality llegará a esta etapa final mucho spoiler ya lo veían en estas finalísimas del desafío 20 años quien crees que saldría en lo que es digámoslo así esta eliminación directa entre las tres parejas confirmadas ya en el desafío 20 años me gustaría saber tu opinión tu opinión es muy importante para mí allí estaré interactuando con todos ustedes leyendo cada uno de sus comentarios y demás nos vemos en otro vídeo suscríbete y